Hola, hola a todos, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentra. Esto que les voy a mostrar es de no te lo puedo creer. Durante la tormenta invernal Ejio se han registrado temperaturas que llegan a menos 20 grados en algunas zonas. Más de 200 millones de personas, o cerca de dos tercios de la población, fueron puestas en alerta debido a las condiciones meteorológicas extremas, incluidas nevadas intensas y lluvias heladas. Más de 1,5 millones de hogares y negocios han sufrido apagones, informa Rarios. Según datos del Servicio de Rastreo de Apagones Power Outage, US, las zonas de Nueva Inglaterra y Atlántico Medio son actualmente las más afectadas, con más de 406,874 y 225,819 domicilios sin electricidad, respectivamente. Los cortes de energía se debieron principalmente a la caída de árboles sobre líneas de transmisión eléctrica. Las reparaciones se complican ante los fuertes vientos que continúan en las zonas cubiertas por lo que ha sido bautizado por los medios como Fuerte Ciclón. Además, se registraron suspensiones de producción de gasolina y diésel en refinerías de Texas debido a fallos técnicos de los equipos, que se tradujo en el aumento de los precios de la energía hasta los 3.700 dólares por megavatio hora en ese estado. Debido a las condiciones climáticas, se reportó también una caída de la producción de gas y petróleo desde The Cora del Norte hasta Texas. En algunas regiones las nevadas dejaron gruesas capas de nieve, mientras que en regiones con temperaturas más elevadas se produjeron fuertes inundaciones. En ciertos barrios de Nueva York el agua podía llegar hasta la rodilla. Amigos, al menos 17 personas han fallecido en distintas localidades de Estados Unidos, debido a los efectos del clima invernal. Mil gracias por tus comentarios y ten mucho cuidado cuando salgas a la calle. Sé muy precavido con el clima como está. Felices y merecidas fiestas navideñas. Dios los bendiga siempre a ti y familia. Nos vemos en otro video. Gracias por estar acá. No olvides comentar, darle like y activar la campanita de notificaciones y suscribirse. Chao.